Dando vueltas sin dirección, como algún perro que se perdió Juntando todo lo que quedó, desde la última inundación Subieron mucho en el temporal, pasamos del río Paraguay Y no queda otra cosa más que el saltecho y sentarse a esperar El día es largo para esperar, la suya no para más Cuando el diluvio se terminó, de aquí llegó la televisión Y les ponieron a preguntar, lo mismo que la vez anterior Buscaban algo con un pobre rol, y algunas lágrimas que firmar Pero ya nadie quiso llorar, para que el río no subiera más Bajo las aguas, una vez más, cronina quiere intentar Volver a empezar Volver a empezar A no vueltas sin dirección, como algún perro que se perdió Yo ya traigo la información, sobre la última inundación Hablaban de solidaridad, pide la ayuda que iba a llegar Una vez más el río bajó, pero la ayuda jamás deseó Bajo las aguas, una vez más, cronina quiere intentar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelvo a empezar Gracias por ver el video.